En la actualidad, múltiples investigaciones han encontrado las ventajas de su uso, ciertamente siendo un apoyo tanto en lo escolar como en la rehabilitación. Entre esas ventajas están Entrenamiento y mejor habilidades físicas y mentales. Se ha comprobado que si juega a videojuegos diariamente, podemos mejorar nuestra atención visual y ser más rápidos en tareas de búsqueda visual. Tiene utilidades terapéuticas Los videojuegos se pueden utilizar en personas que presentan problemas tanto físicos como mentales, como por ejemplo, personas que les cueste relacionarse, como son el caso de los autistas. Fomenta el trabajo en equipo En los juegos de equipos, los jugadores también van a desarrollar habilidades de trabajo grupal. Fomenta valores positivos Los juegos de las consolas y ordenadores también fomentan valores como la solidaridad, la amistad, la cohesión y el sentido de pertenencia a un grupo. Es importante que los padres aprovechen este tipo de beneficios para mejorar las relaciones familiares. Desarrolla empatía Dado que existen multitud de juegos en grupos, los jugadores tienen que tomar decisiones y saben que estas pueden tener consecuencias, tanto positivas como negativas, sobre los demás participantes del juego. Por ello, es un medio que facilita el desarrollo de la empatía. Pero, además de las ventajas antes mencionadas, también encontramos posibles desventajas y efectos negativos en las personas que lo usan. Como pueden ser que pueden crear una adicción. Es común escuchar que hay personas que son adictas a los videojuegos. Sin embargo, y a pesar de los estudios que se han realizado al respecto, a día de hoy no se puede probar que jugar con los videojuegos pueda crear una adicción. Algunas personas, en un momento dado, adquieren una fijación patológica por un objetivo o actividad. Aún así, tenemos que analizar a las personas y preguntarnos el por qué ha llegado hasta ese punto. Aumenta la agresividad del jugador y son violentos Algunos juegos son muy agresivos y violentos. En ocasiones, este contenido no solo se limita a agresiones físicas, sino que además entran también en ideologías. Existe una amplia gama de investigaciones al respecto en las que no se llega a una conclusión clara de si los videojuegos crean o aumentan la agresividad en sus jugadores. Algunos sostienen que su efecto es a corto plazo, mientras que otros defienden que tiene un efecto a largo plazo en los jugadores. Puede repercutir en la vida de los jugadores Si no se tiene un control de su uso, puede afectar a nuestra vida de una forma negativa, afectando así nuestro rendimiento escolar, a la familia y a nuestro día a día en general. Un libro representa un sinfín de posibilidades. Para muchos no hay nada como perderse en una de estas maravillosas obras. La lectura permite escapar de las tensiones cotidianas, bajar el estrés, desarrollar habilidades cognitivas, activa la memoria a corto y largo plazo, te permite expandir tu vocabulario, así como mejorar las habilidades expresivas, escritura, ortografía y síntesis de conceptos, entre muchos más. Algunas de las ventajas de la lectura son que reduce el estrés. El ritmo de vida hace casi imposible eliminar el estrés por completo, pero hay cosas que puedes hacer para reducir el estrés y evitar que se convierta en un gran problema de salud. Una de ellas es la lectura. La lectura puede reducir los niveles de estrés en un 68%, incluso más que escuchar música o ir a pasear. Activa la memoria a corto y largo plazo Leer una novela implica recordar a los distintos personajes, su origen, sus ambiciones, historia o matices, así como los diversos giros y subtramas que tejen la historia. Dichos recuerdos crean nuevas conexiones neuronales y tonifican las ya existentes, lo que contribuye a fortalecer la memoria a corto y largo plazo. Leer mejora el sueño Aunque no lo creas, el uso de un smartphone justo antes de acostarse está relacionado con una duración de sueño más corta y por calidad de éste. Por el contrario, leer un libro antes de dormir baja tus niveles de estrés, te relaja y te prepara por un sueño profundo. Expande tu vocabulario Cuanto más lees, aprende más palabras que inevitablemente se incorporarán a tu vocabulario cotidiano, permitiéndote mayor fluidez de lenguaje y agilidad mental en cualquier conversación. ¡Gracias!